El año 65 en la Universidad Católica, en un concurso de aficionados, es decir que había un gran renacimiento, un resurgimiento cultural muy fuerte, muy importante, yo creo llevado por esta ola tremenda que venía con lo que iba a ser posteriormente el gobierno de Salvador Leyente, que tenía preocupaciones culturales bastante profundas. ¿Qué edad tenías tú cuando editas este primer álbum? 23 años. ¿23 años? 23 años. La juventud estaba muy ligada, estaba con una fuerza muy grande. En esa misma generación, me imagino que tú compartiste con muchos otros artistas, mencionabas a Intigimani. Intigimani, Quilapayun, al Quilapayun yo los formé en mi casa cuando eran tres solamente. Los dos Carrasco, más Julio Nuhouser. El primer festival que ellos ganaron, lo ganaron con una canción mía que se llama El Pueblo. Entonces estoy bastante metido en este proceso. Y todos venimos de La Violeta, y de La Margot, y del folclore chileno, y latinoamericano, y de Neruda. Nos reconocemos en todo ese pasado. Por supuesto. Y había una instancia... Bueno, como yo te decía, tenía menos seis cuando yo nací en el 72. Entonces todo para mí tiene como una cosa... Es parte de mi vida, pero una forma muy subliminal. Siempre me hablaban de las peñas. Tú participaste mucho en Peña, grabaste disco en Peña. Bueno, la Peña de los Parra era un centro cultural en agitación permanente. Venían cantantes Silvio, Pablo, también estuvieron cantando ahí, Paco Ibañe, François Rabat, gente de Europa, Salvatore Adamo incluso. Qué bueno. Es decir, era un centro muy abierto, no era algo cerrado y sectario. Se trabajaba, fue viernes y sábado, se hacían clases de artesanía, clases de economía, de educación política, de... Yo hacía clase de guitarra, la gente del sector de la séptima comuna, como se llamaba en esa época, venía a aprender danzas chilenas. Realmente ese centro cultural que felizmente todavía existe ahora, asociado con el Ministerio de Educación y la División de Cultura en Carmen 340, fue, creo yo, por lo menos si no de Chile, un motor del barrio. Exacto. Dijémoslo así nomás. Sí, que tuvo después repercusiones internacionales y hemos presentado nosotros con mi hermana Isabel, la Peña de los Parra, en distintos puntos del globo. Hay un momento dramático que tiene que ver con el 73, con tu exilio, con la desaparición de estrellas como... Cuando digo estrellas no hablo del show business. No, 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 yo te entiendo. Gente luminosa como Víctor Jara. ¿Cómo evalúas tú, después de toda esta cantidad de tiempo, el devenir de Chile, después de ese momento en el plano artístico, cultural? Es bastante difícil tener una opinión definitiva, porque esto es un proceso que está en marcha. Yo pienso que de aquí a unos 10 o 15 años, cuando todos estos jóvenes que están aquí hayan salido de la universidad y que tuvieron la posibilidad de haber escuchado esta conversación o de escuchar estos discos y de interrogarse sobre el pasado, podremos dar una opinión. Yo creo que el daño ha sido muy grande y que el dolor también es muy grande y las cicatrices están abiertas, pero hay que ver esta misma situación, este mismo pasado con mucho optimismo, con mucha esperanza en el futuro. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el optimismo? Pero hay que sacarlo de algún lado. Por ahí decían que los chilenos lo que más sabemos es apechugar. Bueno, yo creo que sí. Ya llovió el otro día, es para tener una pequeña esperanza de que va a ser un buen invierno. ¿Cómo has continuado tu vida en Francia? ¿En qué has estado en todo este tiempo? Bueno, yo he dedicado plenamente a la música y a los conciertos a través de toda Europa y a través del mundo, de Japón a México, Brasil, desde distintas partes. Comienzo en un punto el globo y al fin de año estoy en el otro. Cuando estoy en París hago música de película para obras de teatro, trabajo mucho con Oscar Castro y con otros cineastas que piden mi colaboración y yo lo hago con mucha alegría porque es prolongar lo que hicimos aquí en los años 60, pero ahora lo hago en París. Y ahora tú sigues también creando porque estás en el sur de Chile, no estás en Chile haciendo teleseries, estás haciendo una película con Miguel de Tim. Un largo metraje participando modestamente. No soy el novio de Ornella Mutia, para nada. Pero igual algo le tenés que haber hecho con los vivos. Algo así de esto. Yo represento la voz que va contando la historia, el cantor, es un poco la memoria también de la película. Esto se trata de la conquista de la Patagonia en 1860, basado en el libro de Coluane, de Francisco Coluane con un guión de Lucho Sepúlveda, dirección de Miguel Itín y música de Ángel Paz. ¿Qué me dices? Fantástico. Yo estoy muy contento. Tenemos esto otro, que es tu última producción, El Insolente. Aquí estamos haciendo, claro, estamos cerrando un círculo aquí. Del primero al último, ¿no? Del primero al último. El último es El Insolente, exactamente. Más menos el resumen de este disco, por lo menos la intención tuya al hacerlo. Sí, la intención es ponerle un poco de humor a las canciones. Estoy hablando de mí. Y aquí hay mucha gente que hace todo tipo de canciones, hip hop, rap, rock, rick, tap, todo. Claro. Lo mío yo quería ponerle un poquito de humor y volver a la canción política. Me parece que es súper útil que los cantantes jóvenes, que los grupos, intervengan en la vida social de este país, porque si no intervienen ellos, siempre van a haber otros con botones dorados que van a intervenir. Por supuesto. O sea, mientras más espacios podamos tomar. Absolutamente. En el teatro, en el cine, en la danza, en la música. Vamos a escuchar una última canción y quiero agradecerte mucho tu presencia. Bueno, debo decir que eres un fantástico entrevistado. Sabías que teníamos poco tiempo y lo has hecho increíble. Bueno, me voy entonces para otra canción. Vamos a escuchar. De aquí vamos a escuchar Emiliana. Emiliana. Dedicada al Che y a mi nieta, la hija de la... ¡Gracias!